45 dólares es lo que un vídeo de 16 mil 500 visitas me ha generado estoy hablando del vídeo de campechaneando que se lo dediqué ya tiene bastante tiempo el 27 de septiembre del año 2020 les digo esto porque el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que gf noroña oficial está generando con su canal de youtube más de 710 mil suscriptores 2600 vídeos subidos por supuesto que me voy a suscribir a este canal déjame saber en los comentarios si tú miras los vídeos de este canal si eres fan de este señor de todo lo que dice todo eso déjamelo saber en los comentarios ustedes me estuvieron pidiendo que analizar este canal y pues ya saben sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que está generando con su canal de youtube y pues vamos a utilizar las estadísticas de campechaneando para determinar para hacer una comparativa de más o menos cuánto es lo que se está generando aquí en youtube aclaró solamente vamos a analizar pues los vídeos de aquí de youtube no vamos a entrar a detalle en otras redes sociales vemos que tienen otras redes sociales que es muy probable que también estén monetizando no las vamos a tocar en este vídeo solamente pues las ganancias de aquí de youtube como podemos ver es muy activo en la subida de vídeos hace seis horas subió un vídeo con mil vistas hace seis horas otro vídeo con dos mil trescientas vistas nueve horas y nueve horas es decir en tan sólo unas horas subió cuatro vídeos pero ya tenía rato que no subía tenía aproximadamente dos semanas de no haber subido contenido 100 mil vistas en serio quieres debate xochitl 16 de enero del año 2024 tres semanas 32 mil vistas un mes 19 mil vistas vemos que pues básicamente el objetivo de este señor básicamente no vendría siendo generar contenido aquí en youtube sino que se escuche su voz que pues básicamente tenga una plataforma libre donde puede expresarse y pues vemos que lo ha logrado ya tiene casi el millón de suscriptores esperemos y próximamente esté alcanzando el millón de suscriptores vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver hace siete años el vídeo más popular 5.2 millones de vistas fernández noroña versus garcía luna hace seis años otro vídeo con 3.6 millones de vistas noroña versus rosario robles hace ocho años 3.1 millones de vistas fernández noroña versus garcía luna y hace nueve años 2.6 millones de vistas policía reprime a fernando noroña vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver este señor desde hace diez años que empezó a subir contenido aquí en esta plataforma la verdad es que ya lleva muchísimo tiempo ha visto pasar infinidad de cosas aquí en esta plataforma en aquel entonces casi no era bien visto pues subir contenido de política y pues actualmente ya es toda una tendencia de verdad hay muchísimas personas que hablan aquí en youtube de política y pues el que está desde dentro puede dar una opinión pues más real de lo que se vive día con día déjame saber en los comentarios por supuesto qué es lo que opinas de esta de este personaje de esta personalidad déjame saber si tú estás de acuerdo de todo lo que él dice si comparte su opinión si no comparte su opinión todo eso déjamelo saber en los comentarios ya sabes que los comentarios están completamente abiertos para que tú dejes tu opinión de lo que tú quieras hay en los comentarios nos vamos a ir a social y amigos ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en socialblade.com estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver este canal tiene 2690 vídeos subidos 710 mil suscriptores más de 128 millones de reproducciones desde que está arriba este canal que se unió el 7 de marzo del 2013 como podemos ver este canal ran que en méxico es el 702 en el rango mexicano en los últimos 30 días ha ganado 5 mil suscriptores 25 por ciento menos que el mes pasado también socialblade nos dice que posiblemente está generando como mínimo 423 dólares y como máximo 6 mil 800 dólares no saben nosotros sacamos nuestra propia estimación en base a esto en los últimos 30 días ha ganado más de un millón 693 mil reproducciones 9.8 por ciento menos que el mes pasado la verdad es que se mantiene bastante estable en la subida de vídeos y es por eso que la gráfica se ve así ni lo recomienda mucho youtube pero tampoco lo deja de recomendar son solamente pues las personas que están suscritas a su canal las que ven constantemente pues sus vídeos vamos a sacar calculador amigos vamos a anotar precisamente un millón 693 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm para las personas que son nuevas les platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esta ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se le va a a youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm de este de este canal bueno pues eso es solamente una información que este señor sabe el creador de contenido en este caso tenemos las estadísticas de campechan y ando un contenido que es bastante parecido al que sube este señor entonces vamos a determinar que con 16 mil vistas me da 45 dólares nos vamos al apartado ingresos bajamos y aquí vemos el cpm de este vídeo aproximadamente 5 con 50 centavos por cada mil reproducciones la verdad es que es un cpm alto no les voy a mentir pero pues obviamente todo esto es a base de esfuerzo como pueden ver suben bastantes contenidos bastantes vídeos aquí y pues sube el cpm porque pues el contenido el público al que está dirigido este contenido es básicamente un público mayor es decir un niño no va a estar consumiendo este tipo de vídeos por lo tanto pues obviamente esto eleva el cpm vamos a dejar por cuatro dólares por cada mil reproducciones lo vamos a multiplicar por cuatro y nos quedaría un total de tres mil trescientos ochenta y seis dólares en los últimos 30 días ojito aquí con más de un millón seiscientas mil reproducciones la verdad es que está bastante bastante bien tengamos en cuenta que no es considerando colaboraciones con marcas monetización en otras redes sociales ni tampoco obviamente donaciones de suscriptores que la verdad no creo que los suscriptores le donen a este señor pero la verdad yo no sé yo no lo conozco tú eres el que me dejaste en los comentarios que lo analizará así que vamos a ver cuánto es convertido al peso mexicano tres mil trescientos ochenta y seis dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 58 mil 20 pesos en los últimos 30 días amigos que actualmente está el dólar a 17 punto 13 la verdad es que está bastante bien lo que posiblemente está generando este señor con más de un millón seiscientas mil reproducciones tengan en cuenta que un millón seiscientas mil reproducciones no las obtiene cualquier persona debes de tener una audiencia bastante fiel para obtener mes con mes más de un millón de reproducciones en este caso pues la verdad este señor lo está haciendo bastante bien aquí en youtube sabemos que no es obviamente el objetivo pues ganar dinero de redes sociales sin embargo pues sabemos también que es una persona bastante pública y pues obviamente al tener tanta gente atrás de él pues hay ganancias de por medio entonces déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad qué es lo que piensas de estos 58 mil pesos que posiblemente están llegando mes con mes a la cuenta de este señor este sería el vídeo de el día de hoy espero que les haya gustado si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto hasta luego